¡Ey! ¿Qué pasa, gentecita de YouTube? Yo sé que he faltado con algunos videos, pero ha pasado algo muy raro. Al momento de estar editando el video me percate de algo y, y, pues, no es muy agradable. En ese video mi voz se escuchaba como en un tubo y vaya que mi voz se escucha muy bien. ¡Ulá! Bueno, dejémoslo que lo tengo bonita, ¿ok? Y resulta que ahora tengo que volver a editar, tengo que volver a grabar, para que pueda quedar bien el video, si no, pues, no va a quedar bien. Es lógico esto, ¿no? Así que solo les voy a subir este video para que de mientras sepan que todavía existo. Y no se olviden del hermoso, sensual, guapísimo, único modelo rusos. ¡Ay, hasta me la creí, papá! ¡Es un hijo! Así que eso es todo, espero y en verdad entiendan. Mañana voy a subir el video donde... Bailo desnudo. Ah, no. No, bailo en calzones, que era lo que cumplí. Llegamos a más de 33 likes. No recuerdo a cuántos llegamos, pero ya los pasamos. Así que en ese video va a venir el bailecito en boxeo. Así que este video se borrará cuando llegue al millón de suscriptores. Así que los veo mañana. ¡Jiji!